El resultado del sorteo, gana equipo blanco, difiere para la segunda mitad, equipo azul atacará hacia la zona de los árboles, será primer intento hacia los árboles. ¡Saltate que corre! ¡Corre! El gato corre por este lado. ¡Vamos! 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 ¡Visma! ¡Visma! ¡Visma jugada! ¡Visma! 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 Durante la jugada y League of Contact, Diffens, Equipo Blanco, jugador número 8, se aplica la mitad de la distancia hacia la línea de golf y es primero automático para el ofensivo Equipo Azul. ¡Viva! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Fuite! 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 Durante la jugada, irida en contact, offense, equipo azul, jugador número 18, se aplica la mitad de la distancia hacia la línea de golfe del jugador anterior que la línea de scrimmage y además es pérdida de intento, jugaremos el segundo intento. Es la advertencia de los dos minutos. ¡Bien! 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 Tiempo fuera, Offens, equipo blanco, es el primero de la mitad. Al juego. Antes de la jugada, procedimiento ilegal, Offens, equipo blanco, jugador 87, son 5 yardas que se aplican en la línea de primis y sigue siendo fuerte intento. Tiempo fuera, Offens, equipo azul, es el primero de la mitad. Queda uno, dos, cuatro, cuatro. ¡Aportez, está! ¡Cero! ¡Cero! ¡Vamos! ¡Buenos gol! ¡Demante! ¡Vamos! 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 ¡No salen así! ¡Fuera, fuérese! ¡Fuera, fuérese! ¡Fuera! ¡Buena, bueno, bueno! Es el final de la mitad. Hay que sacar la válvula para el lado de la mitad. ¡Sí, sí! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Bien! 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 Y el mariscal decía que no, decía que no, y sacó la jugada y no hizo rodillas. Pase, 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 pase. Chile. Chile como, yo no llegué a leer que decía Chilo en el partido. Por puta me hizo el lutapa de esa porfa. ¡Aquí va, aquí va, aquí va! ¡Aquí va, aquí va! ¡Aquí va! ¡Para, aquí 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 va! ¿Por qué no indican a leer? ¿Cómo? Yo lo veo entre Caminicador y Paz. ¡Para, aquí va! ¡Para, aquí va! ¡Para, aquí va! ¡Para, aquí va! ¡Uh, qué pelota bajó! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Parte! ¡Ahí va! ¡Pase, pase! ¡Pase, pase! ¡Face! ¡Face, pase! ¡Face, pase! ¡Arriba, el balde! ¡Face, pase! Con el juego es mi juego. Vos sos creo que con el legiano. Totalísimo de la jugada. ¡Vale! 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 Ahiniao Pero no... No pregunte La ideal sería eso Que lo surprendan Si 구 Quien 七 LOS El resultado de la jugada es anotación. Durante la jugada hay actitud antideportiva número 27, offense, equipo blanco por Tonti. Se aplica la actitud antideportiva en el punto extra, por lo tanto será punto extra de dos puntos desde la yarda cinco. Corrección, será punto extra de dos puntos desde la yarda veinte. ¡Racha de uno, racha de uno! ¡Anda, anda! ¡Corten, anda! ¡No! ¡Dio, doce, doce! ¡Dio, doce! ¡Dio, doce! ¡Lo viste, lo viste! ¡Vamos, vamos! ¡Con todos, esta con todos! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre! Es la advertencia de los dos minutos Tiempo fuera, off, equipo azul, es el primero de la mitad Aplausos ¡Dale! Está solo el mío poludo ¡Dale! ¡Amén! ¡Dale! ¡Dale! La jugada que Liga en contra, número 3, defensa equipo blanco, se aplican a la mitad de la distancia y será el primer automático suena y no corría una solución ¡No es Tommy! ¡Bien, Tommy! ¡Bien! 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 ¡Vamos Rocha! ¡Dale! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! En esta gana, en 10 y sale de la cancha. ¡Ahí, ahí! ¡Besúl! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Volta acá! ¡Bien para la jugada! ¡Vamos Fran! ¡Vamos Fran! ¡Alargo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Bien! Solo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!